En el principal de la página tengo una galería de fotos, más abajo tengo artículos destacados, o sea, voy a estar en el artículo más comprado de la página, más abajo, y bueno, más fotos todavía. Esto sería lo de la página principal de los que vendría a ser el artículo. Tengo un buen registro, si alguno nos falla o nos quiere enviar un mensaje que esto nos lleva a la página, y las preguntas vinculadas a las redes sociales. Más arriba tengo, bueno, hay un módulo ahí de productos y contactos. El producto es donde se va a poder realizar la compra del producto, el pedido del producto. Ahí se instan todos los productos disponibles. Cada producto tiene como su oferta de ver más detalles. Se abre una ventana que muestra acá el detalle del producto, y si desea ese usuario comprar el producto, va a ver al capítulo. Pero debe lo que es antes. O sea, ahora no vamos a realizar ninguna cuenta porque no está ahí un parro usuario logueado. Entonces puede visualizar únicamente los productos. Para poder realizar la compra del producto ya está en un usuario. Y igual fue...